¡Larga vida a la gente! ¡Larga vida! Somos presentes, somos futuros Orgullo de Bolivia para el mundo Somos cantores revolucionarios Generación del Bicentenario Somos cantores revolucionarios Somos juventud del Bicentenario Hoy construimos desde este canto Desde orientellanos y altimlano Identidad y soberanía Juventudes y tecnologías Identidad y soberanía Somos juventud del Bicentenario Yo lucho por nuestros sueños Yo lucho por mi generación Llevaré en alto a mi tierra Llevaré lejos por mi país Y con la fuerza de nuestros ancestros Hoy construiremos un nuevo pueblo Lleno de cantos y de esperanzas Somos juventud del Bicentenario Somos juventud del Bicentenario Estamos saliendo adelante Somos juventud, somos mentes brillantes Con mayor acceso a la información Proceso de cambio de inspiración La juventud es el presente, el futuro Y al progreso darle duro Generación TIC Dale click a lo seguro Somos presente, somos futuro Orgullo de Bolivia para el mundo Somos cantos revolucionarios Generación del Bicentenario Somos cantos revolucionarios Somos juventud del Bicentenario Hoy construimos desde este canto Nuestro oriente llano y altiplano Identidad y soberanía Juventudes y tecnología Identidad y soberanía Somos juventud del Bicentenario Yo lucho por nuestros sueños Yo lucho por mi generación Llevaré en alto a mi tierra Llegaré lejos por mi país Y con la fuerza de nuestros ancestros Hoy construiremos un nuevo pueblo Lleno de cantos y de esperanzas Somos juventud del Bicentenario 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 Yo lucho por nuestros sueños Yo lucho por mi generación Llevaré en alto a mi tierra Llegaré lejos por mi país Y con la fuerza de nuestros ancestros